El avance de la pobreza de tal escalado no puede tratarse con los viejos instrumentos paliativos que se usaron en tiempos de bonanza. Máxime, cuando acabamos de conocer los datos de la encuesta de condiciones de vida, que resumiendo esos datos nos dicen que con el Gobierno de Mariano Rajoy hemos empeorado la situación de pobreza en este país. Son datos de 2013 comparados con 2012, y ello como consecuencia de que el Gobierno actual, lejos de resolver el problema del paro, ha incrementado en 1.200.000 personas los parados en este país. Mantiene este plan de inclusión las respuestas parciales y no acomete los auténticos problemas estructurales que hacen que España sea el país con mayor índice de desigualdad de toda la Unión Europea. Y hemos votado en contra porque no supone una auténtica política estratégica de Estado orientada a salvaguardar los derechos básicos sociales fundamentales, recompensando o repensando la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal justa y con una transferencia de servicios eficaces y eficientes a la población que mitiguen esta enorme fractura social. Gracias, señora Rosique. Señora Saler, ¿va a intervenir? ¿Quién era la palabra?